El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca confirmaron que sí habrá elecciones extraordinarias el próximo 4 de junio en el municipio de Santa María Shadani, en la región del Istmo de Tehuantepet. Gustavo Meijueiro Nájera, consejero presidente del YEPCO, destacó que ninguno de los partidos políticos inconforme ha interpuesto su demanda ante las instancias correspondientes para determinar con pruebas si existen o no las condiciones que demandan para realizar las elecciones. Sin embargo, reconoció que ante la amenaza de no permitir las instalaciones de urnas, esta podría ser la única razón por la cual se suspendería la jornada electoral. Ninguno de los partidos políticos que han manifestado por las vías legales conducentes han hecho ninguna denuncia o ninguna queja a través de la instancia correspondiente para poder determinar con pruebas si existe o no lo que prevalece. Han sido acusaciones y manifiestos, pero por la vía institucional que puede darle cause para determinar esas situaciones, los partidos no han presentado, ni los partidos ni sus candidatos han presentado ninguna queja o denuncia. ¿Es garantía que ese 4 de junio se realicen las elecciones? Este instituto y el INE estarán haciendo lo suficiente y necesario para tutelar el derecho político que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Santa María Shadani de poder acudir a las urnas el próximo 4 de junio y elegir a sus autoridades de forma constitucional. En caso de no permitir la instalación de las urnas podría ser una posibilidad. Gustavo Meijueiro Nájera puntualizó que ni los partidos ni los candidatos a la presidencia han presentado hasta el momento ninguna queja o denuncia que pudiera evitar las elecciones. Sin embargo, ante los diferentes hechos violentos registrados en la población, el IEPCO ha interpuesto tres denuncias penales por hechos violentos y agresiones, mientras que el INE ha presentado cuatro denuncias en contra de las personas que resulten responsables de los hechos, ya que las investigaciones siguen su rumbo para deslindar responsabilidades. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.